Uno de los temas que vamos a volver a revivir en este programa para aquellos que han tomado por un desamor y como el famoso Batman que ha derramado una alegrimita por una mujer pero llegó la indicada para solecito de Batman con mucho cariño El poderoso, inmobiliario que ver ¡Gracias! ¡Sabor! ¡Joder y sabe de Batman! ¡Qué, qué, qué! ¡Cásame! ¡Cásame! ¡Cuncia! ¡Pero qué sabor! ¡Cuncia! 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 Vamos a dedicar este tema del Perú para Sonidero Latino TV que nos acompaña ¡Escucha! ¡Ladrimita y cerveza! ¡Escucha! ¡Cuncia! ¡Con la chacolía! ¡Así! ¡Sabrosos! 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 ¡El famoso Marquitos! ¡Este pensamiento! ¡Cuncia! ¡Cuncia, Marquitos! ¡Joder y sagt! ¡Joder y sabe de que! ¡Qué, qué, 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 qué! Si vas a dejarme, cuqui, cuéntale Navidad El famoso Laura García y su esposa Luis Valderde Siempre de brazos, aguas de mi sonso Báilale mi cúmula, el chécolín Comen el uso de los chulados del Perú Hoy con alfabasos, sabrosos Quiero matar, que llegó mi banda famosa Desde Perón de Veracruz, mi niño chetito Ay mi chetito, allá nos vemos Sabrosos, sabrosos Esa placa desde Ameca Meca Anaís en Cuantelca Y mis brotes miran Pagueta de la 16 Codiciela CDBD Peñecito CDB Naomi, Cuello, César y Nenuquis Para mi que más gatita y tante Chape y el pincho Ulises Siempre con famoso Sabroso Dice Ya nos acompaña pocas cari Que chulada Siempre saborea en el corazón lo llevamos Bicho bajo de la plazona con famoso estamos Para mi checolín Si vas a dejar que quita la muñeca Quítame la muñeca Si vas a dejar que quita la muñeca Que chulo Mi hermoso El poderoso En el movimiento CB Tico la muñeca Para mi compadrita Jenny Cadena En un chino en el sueño americano Sendo tigurita Escúchala, mi chica Yo me leo a ser Quiero mandarme a volver La hija de Rubensito Y sus oraneras poderosas Yo la quiero olvidar Yo la quiero olvidar Se necesita Escúchala Mi chica de Guadalupe Al famoso Chaza 312 Sabo a la famosa Huesferita Apoya total A mi famoso Desde Sotaynaz Agua de Cúmplica Cúmplica Así vas a dejarlo Quítale la mitad Es el chino ser el sueño americano Hasta Guadalajara, Galisco Mi pequeño hermanito Porque de la Huesosa Abraza en el hallaz Y el que le va a la América Mi comadre Fidey A que chula La brecha para famosos Esta noche con famosos de corazón Ya nos acompaña Papas Cari A que los caliguerran Mi canal famoso Miki Sus canales Pollos César El Nenuquis Que chulices Siempre de corazón Dice Ahí está el pequeño Junior de Papas Cari Pura papa de Aquilo Sabroso It's for me Ah que chulada gracias Que chulada de Papas Cari Pochita de Chantil Banda y un picacho Malitos de la ANSES Christopher Martínez Para Miki Y más ochenta y Charalito Para Miki Y Cholupita Y Miki Cholulla Toda la banda Seguidora del famoso Sabrazo El Nenuquis Esa fuerza meta Jofilo de corazón Angelito Se me hace lo siempre Carlito Lobito Supa Upa Y Anís De corazón Ya se va Un cumbia Un cumbia Un cumbia Ya se va La rola Un cumbia Poderos Movimiento TV Y no de ocasión Ya viene un tema Para Miki Y Andi Vine con el famoso Siempre sus padrinos Son receptivos De Que como le gustan Estas rolas De tóxica Gina Esta noche Del soto Super salsa Ya se va Yo la quiero olvidar Esta noche Para el chico Del sabor Y los latines Para Y sabor Lupita Ramones Que 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 sabor Que sabor Cumbia 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 Sabor Cumbia Literario Sacarritos Libres Y el tornero Número Uno En Libres Puebla Mis amigos Rápido Porque el tiempo Nos ha Consumido Ingeniero Tenemos 5 o 6 Minutitos Y nos vamos Hasta el otro lado Y ahora Híjole Nos piden la de Acaricia Me rozas en espinas Para Michojo 312 Para el amor La famosa Buiferita Ahora si Le vamos a quedar A deber a la banda Muchas gracias